¡Benedictus Dominus Deus Israel, cuia visitabit et fecit remtzionem plebis sue! ¡Eder exit corno salutes nobis, indomor ave pueris sui! Liturgia de las Horas, completas, oración de la noche, miércoles. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Tras las cimas más altas, todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce. ¿Entre qué manos, dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor, ¿en dónde? La infancia de mis ojos y el leve roce de la sangre en mis venas, Señor, ¿en dónde? Lo mismo que las nubes y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Salmo 30, 2 al 6 Súplica confiada de un afligido. Antífona Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Antífona Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura breve. Efesios 4, 26 al 27. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. Antífona. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre, y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena noche en la presencia del Señor. Felices sueños.